Esta noticia es presentada por Oral Live. Y después ya tenemos tres semanas más para el día de la elección, el 30 de abril, el domingo, que va a ser una fiesta cívica. Nosotros estamos trabajando, estamos recorriendo el departamento de Itapúa, haciendo llegar nuestras propuestas, nuestras ideas sobre qué es lo que queremos hacer desde la gobernación de Itapúa. Pero hay que recordar siempre que esto es un proyecto nacional, por eso es que queremos que Santiago Peña sea presidente de la República, que Tito Vergara sea gobernador. Estamos trabajando por David Rivas para senador nacional y Walter Han para diputado. Y este servidor que quiere ser concejal departamental de Itapúa. Yo estoy en la lista 1, opción número 7. Ahora, Josías, ¿qué en estos últimos recorridos ya caminaste demasiado los barrios, hablaste con mucha gente? ¿Qué balance haces de toda esta campaña y qué es lo que quiere la gente para el futuro de Itapúa y del Paraguay? La gente quiere nuevos aires en el Paraguay. Santiago Peña Palacio representa la alternancia dentro del espectro político. Nosotros tenemos un proyecto que encabeza Efraín Alegre, un hombre que fue procesado por hechos de corrupción de cuando fue ministro de Obras Públicas y Comunicaciones. Fue echado del gobierno de Fernando Lugo por hechos de corrupción. Y por el otro lado tenemos a un candidato joven, doctor en Economía, que fue ministro de Hacienda, fue miembro del directorio del Banco Central del Paraguay y no tiene una sola denuncia por hechos de corrupción. Nosotros creemos que Santiago Peña es la mejor alternativa para el Paraguay. Además de que Santiago Peña tiene una visión muy clara de lo que hay que hacer, verá, generar 500.000 fuentes de trabajo en los próximos cinco años para que más jóvenes tengan la posibilidad de trabajar, de sentirse útil en la sociedad y de sentirse útil para sí mismo, para pagar su facultad, para pagar su universidad, para ser un profesional y eso es lo que nosotros estamos trabajando para que él sea el próximo presidente de nuestro país. Para que Tito Vergara sea gobernador de Itapuá, un hombre que conoce los 30 distritos, que sabe cuáles son las necesidades, pero no solamente cuáles son las necesidades, sino que qué hay que hacer para mejorar la situación económica, la situación en cuanto a salud, la situación en cuanto a economía. Es Inatito Vergara, entonces nosotros apostamos a este proyecto y queremos que la ciudadanía pueda conocernos un poco más y que nos pueda dar ese voto de confianza el próximo 30 de abril. Por último mensaje para la gente, Josías, ¿qué le podemos decir al votante que va a ir a la U? Yo le digo a los jóvenes, a los adultos y a los adultos mayores, que tengan esperanza en el porvenir, que no se dejen por llevar por las falsas declaraciones instaladas en los medios de comunicación. Acá la mejor alternativa para el Paraguay es la lista 1. En cuanto a presidente, Santiago Peña, gobernador Tito Vergara, y en los cargos legislativos hay que revisar las opciones. Hay 45 candidatos a senadores. En la opción 19 está David de Rivas, nuestro candidato. Hay 6 candidatos a diputados nacionales, 6 candidatos a diputados. Y allí van a encontrar en la opción número 3 Walter Hans. Yo estoy en la opción 7 de la Junta Departamental. Les pido su voto de confianza para representar a nuestro pueblo con dignidad, con honestidad y con trabajo honesto de la Junta Departamental. Ni hay mes ponas betas a la mitad, ni que pedudas te hago. Gracias, Josías. Gracias, hermano. Las palabras de Josías Escobar, candidato a concejal departamental. Gracias, Josías. ¡Gracias!